De ello, madres, niños, de esta manera suben a sus casas. ¿Qué hay ahí? Un acantilado, una zona de difícil acceso, llena de piedras y demás. Es un muro de contención, aparentemente, pero de contención nada, ¿no? Porque lo que separa este muro con el abismo son centímetros. Una pisada en falso y se puede registrar algo grave. Tiffany Tipiani está en la zona, está en comas, para darnos mayores detalles. Con mucho cuidado, Tiffany. Adelante, buen día. Muy buenos días, Claudia, Pamela. Efectivamente, un mal paso y aquí cualquier persona puede sufrir un accidente que ya pasó en realidad. Como ustedes pueden observar, este es el pasaje 7, que no parece un pasaje, sino prácticamente un agujero, un hueco, un forado que solamente separa de este muro de piedras que han realizado algunos vecinos de esta zona con esta parte de la vereda. Incluso, donde estamos nosotros, como pueden observar, la vereda prácticamente ya está casi en el aire. Más adelante vamos avanzando y nos topamos con un agujero de desagüe, ¿no? De sedapal, que está también prácticamente al borde de caerse, derrumbarse. Pero, ¿y esto por qué pasa? Porque aquí los vecinos de la zona del asentamiento humano Dios Amor están denunciando a justamente otra vecina que vive acá abajo, como ustedes pueden observar, su vivienda, porque ella indica que pertenece todo este espacio a su área. Sin embargo, aquí los vecinos están denunciando que necesitan sí o sí construir un muro de contención para evitar justamente accidentes, como ya pasó, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Quién fue la víctima? La señora Ibi se había caído en la parte de acá cuando justo estaba de la municipalidad. Rodó la señora y cuando lo vieron no dijeron nada. La municipalidad dijo, vamos a ayudar, pero hasta ahorita no nos ayuda en nada. Lo único que nos ha apoyado la municipalidad es en darnos 90 bolsas de cemento y lo que estamos invirtiendo somos nosotros, los pobladores de acá de la Manzana C, para comprar las piedras, la arena, todo, estamos invirtiendo nosotros. Y la señora no nos deja avanzar con el muro. Para que entiendan la gente y los televidentes, compañeras, miren, este es el pasaje. Este es el pasaje, como ustedes pueden observar, todo este metro y medio será aproximadamente, ¿no?, de tierra y acá está la vereda hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho también hay otra vereda, por donde deberían de pasar los vecinos, aquí justamente, y las viviendas terminan en este punto. Sin embargo, la vecina que vive abajo señala que toda esta área le pertenece a ella. Y justamente la encontramos acá, que se encuentra la dueña, hacia un lado, miren ustedes. Tienen que pasar de costado. Señora, buenos días. ¿Por qué usted se niega a que esta construcción del muro de contención continúe? Ya, señorita, acá están mis papeles, porque está con Cofopri y todo autovalú al día, porque esta casa se ha salido metro y medio y se ha comido el camino. Y ahí está el poste que ha hecho correr, mire, usted ve, esto, mire, ahí, sáquelo ahí, el poste lo ha hecho correr, que era más acá adentro. ¿Hasta dónde usted le pertenece, por ejemplo? Acá está, acá está, señorita. ¿Hasta dónde, hasta dónde? Hasta acá, pegado, pasa todavía, pasa, llega a la pared todavía. ¿Pegado dónde? Porque ahí está el buzón de... Eso no estaba al aire, ese buzón toda la vida se ha ido cayendo a la tierra poco a poco. Poco a poco se ha ido cayendo a la tierra. ¿Y para qué hagan este muro de acá se han metido a la fuerza? Han venido con... ¿Están haciendo este muro de contención para evitar justamente que la tierra se siga acá? Señorita, no tiene permiso, el camino es este, señorita, no tiene permiso ni de la municipalidad, no tiene nada. Ahí está usted, ¿ve la pirca? ¿Ve la pirca que está allá? Ese es el camino que siempre ha habido, son cuatro, tres metros, no son cuatro metros. Y si la casa se ha salido, se ha comido el camino, metro y medio. Venga, señor, porque mire, vamos a caminar por acá, vamos a caminar por acá. Acá está la vereda. ¿Hasta dónde le compete su casa? ¿Hasta aquí? Señorita. Le pregunto, ¿hasta acá, terminando el buzón? ¿Hasta ahí? No, no, la pirca es hasta allá. ¿Usted ve la pirca que está allá? Miren la pirca que está allá. De ahí es donde va el muro. Ese es todo el muro. Ese es el muro que tienen que hacer. ¿Usted lo está escuchando? No, pero eso escúchenme, no me escucha, creo. Se ha salido metro y medio la casa para la calle. Miren el poste que han hecho correr a la calle. Tiene los papeles. ¿Por qué no se para o también usted hace un muro para allá dividir? Porque eso está perjudicado. Señorita, nunca han dejado trabajar. Aún estando al aire, la señora que está hablando ahí, miren la casa que recién ha construido. Disculpen, si la señora alega que la casa de aquí se ha salido un metro y medio, mi casa está en su metrado normal y no se ha salido. Es su vivienda. Es mi vivienda y mi casa no está salida. Si yo extiendo el metrado de aquí a cuatro metros, efectivamente me muevo hasta la pared de la señora. Pero sin embargo la señora dice que su terreno le toca hasta la mitad de mi casa. Los planos están mal hechos. Ahora, en su sano juicio, Cedapal, en él, no crees que colocaría, no colocaría en la casa de la señora los servicios básicos. Se supone que lo coloque en un área común donde todas vamos a tener un acceso para poder trasladarnos. El muro lo estamos construyendo, ¿por qué? Porque se ha caído mi mamá, se han caído niños, y por deslizamiento y por temblores. Hay terremotos. Entonces queremos protegernos tanto la cuadra de aquí y también queremos proteger a la señora de la parte baja para que no se desborde ese buzón. Y la señora no entiende. Se trata justamente de un apoyo que hacen los vecinos. Miren ustedes, este es el buzón que ya está prácticamente en el aire. Aquí han tenido que colocar un poco de cemento para evitar que la tierra siga carcomiendo, ¿no? Sí, justamente. ¿Ustedes lo han hecho? Sí, sí, señorita. Nosotros lo hacemos así con lo que a veces han llenado, techo así. Acá un poco de mes hemos tenido nosotros que acomodar acá. Nosotros lo que pedimos acá, señorita, que hay que ser bien conscientes de que nos dejen hacer el muro, de que nos dejen hacer este pase, porque es la única avenida que nosotros tenemos. Por más que nosotros decimos, no, se salió de la casa, esa es mentira, esa es una cosa que estamos haciendo. Sí, compañeras, las escucho. Tengo ambas partes en realidad, pero es un poquito complicado movilizarme de aquí hacia donde está la señora. Pero igual las escucho. Tranquila, lo entendemos y te pedimos que además tengas mucho cuidado. Hay dos partes en esta historia, pero me llama mucho la atención justo el cartel que tiene la señora que está del lado tuyo, porque está haciendo un llamado al alcalde. Todo lo que está ocurriendo en esta zona es iniciativa de los vecinos. El muro, poner morritos de arena, ¿no? Pero tiene que intervenir la municipalidad. ¿Qué dice ese letrero? Ahora, ¿qué les ha dicho la municipalidad? ¿Hay apoyo del municipio? Me dicen que les han donado un poco de cemento. De hecho, la municipalidad vino, ha visto, ha dado un visto bueno para este muro y para eso que nos han donado el cemento. O sea, si han hablado con la municipalidad. Ha venido justamente ellos por el problema que estaban haciendo ellos. ¿La municipalidad está de acuerdo con que ustedes han... Sí, es la avenida. Nosotros tenemos un plano que tiene un límite de veredas que justamente cada vecino, la otra vecina han respetado ese... Por supuesto. Vemos que, por ejemplo, aquí la línea donde están ustedes viendo las casas de los vecinos han respetado al menos un cierto metro de distancia donde está la vereda. Señora, ¿dónde está el señor? Señora, dice que tiene... No, no tienen. Que le enseñe, señorita, el permiso. No tiene. Ha venido el alcalde ayer y dice que él no tiene nada que ver. Yo me he ido a lo que es obras públicas. Él dice que también le han traído que apoye, me dice. Pero él dice que de obras públicas... ¿No hubiera dado permiso si te hubiera dado donando esos materiales? No imagínense si la municipalidad... Que se está metiendo a un terreno... ¿El alcalde usted le ha dicho? Ayer ha venido, sí. A obras públicas también me he ido, lo que dice que le ha donado 100 bolsas de cemento. Pero dice más, no te... ¿Dónde 100 bolsas de cemento porque sí tiene el permiso? No, no tiene permiso. No tenía conocimiento que se iban a meter a una casa. Ahora va a haber todo catastro, está viendo. Ellos no tienen conocimiento. ¿Pero usted cómo, por ejemplo, ha limitado su vivienda? Señorita, ahora escúchenme un ratito. Por eso, quiero saber, ¿cómo ha limitado? Nunca ha dejado, señorita, pues escúchame. Nunca han dejado, cuando recién se caían dos piedritas, mira cómo no deja pasar. Toda la vida se han metido para hacer eso. Yo teniendo mi bebito, se han metido, señorita, mira cómo no deja pasar. No pueden pasar porque no hay lugar donde puedan caminar. ¿Y por dónde van a caminar la gente? Pero señorita, ¿qué? O sea, tiene que agarrar los golpes. ¿Por dónde va a caminar la gente? ¿Por dónde va a caminar y no la deja pasar? ¿Ahorita, mi hija? ¿Ahorita, amor, no deja pasar? No, terrible. No, está que la agarradora y le pregunto, si usted construye su casa, ¿por dónde va a pasar la gente? Usted no me escucha, se ha salido un metro y medio, por eso lo está viendo esto, esto está yéndose oficialmente, señorita. ¿Acá? Sí, que es su abuelita, sí, se ha salido un metro y medio. ¿Qué plantea la señora, entonces, que tumben esa casa? ¿Usted ve? Para que construya. Entonces, cuando, este, recién sé que hay una piedrita, porque esto es su pirca, cuando, esto no es un... ¿Usted qué plantea, en todo caso, para solucionar esto? Escúcheme, esto tiene 46 años, tiene 46 años este asentamiento humano. Este no es una invasión que están viniendo a invadir. Usted dígame, en una casa que tiene su título... ¿Usted tiene solución a todo esto? De todo, usted dígame, se puede uno meter, o sea, usted viene a su casa, tiene su título a todo, cualquiera puede venir y se puede meter, señorita. ¿Cuál es la solución para usted? La solución es que se está yendo a juicio, porque esta gente no respeta. ¿A juicio? Sí, escuche, se está cayendo, cuando se cayó una piedrita, dos piedritas... ¿Un juicio y todo esto? ¿Un terremoto? ¿Usted también va a ser perjudicada? ¿Por qué no me deja hablar, señorita? ¿Por qué me está colocando ese... ¿No me deja manifestarme, señorita? Usted me está indicando proceso judicial, proceso judicial, pero hasta que termine todo esto... Mire, ve, nosotros no vamos a... Nosotros vamos a hacer la obra y el trabajo acá. Nosotros queremos seguridad para nuestra venida. Nosotros no vamos... ¿Quieren hacer juicio, señorita? Que lo hagan juicio. ¿Quieren dinero? Que lo hagan ellos. Pero nosotros no nos vamos a meter. Nosotros sí o sí vamos a hacer trabajo hoy día mismo. Vamos a hacer trabajo. Y acá todo se puede hacer. ...a dos piedras. La señora nunca ha dejado construir, como nosotros somos chicas, mi mamá ha sido un bien de toda la vida. Nunca la ha dejado venir con toda la gente, porque la señora tiene costumbre. No es la primera vez esto. Tiene varias denuncias. ¿Usted es consciente de que ha habido personas que se han... Se han... Han tenido accidentes? Sí, hay video. ¿Por qué se ha caído? Porque estaba así como ellos. Estaba que hablaba, hablaba. Y yo no he visto, porque yo estaba con lo de catástrofe. ¿Un video donde se ve que la señora que la está...? Pero yo estaba allá en la esquina ese rato. Estaba así como las señoras. Estaban que hablaban. Y yo estaba con lo de catástrofe, que dicen que han venido. Ahora yo me voy a la musica. Imagínate... No la dejes pasar. No la dejes pasar. No la dejes pasar. A ver. A ver. ¿Se que le pega a mi hermana? Mira, mira. ¿Has visto, señor? Mira cómo le empuja a mi hermana. Mira. Así son. Yo dije que me caí. Así vienen a pegar. Así vienen a pegar. Le empujó a mi tía, Clarita. Clarita. ¿Por qué no la dejas pasar? Así lo bota la señora. ¿Han visto lo que ha hecho? Se ha tratado a parar. ¡A mí le empujó a ella! ¡Oye, señora! ¡No la dejes pasar! ¡No la dejes pasar! ¡No la dejes pasar a mi hija! Se puso a bailar. Yo le han empujado al señor. Yo he visto. La verdad es el sitio. Cuando se cayó una piedra, dos piedras, mi papá quería armar así para que no se haga así. Vino así con el manchón de gente. ¡No, no, no, no! No hagan. Nosotros lo vamos a hacer. Y nunca lo han hecho hasta el día de hoy. Nunca han dejado que levante esto. Nunca han dejado. Pero, ¿sabe usted? Ve la situación. Ve la realidad. Sí, ve la realidad. Ve la realidad que no pueden pasar por esta vereda. Ustedes ni una sola persona nada más puede pasar. Y aún así, ustedes no quieren que se haga este... Ya, disculpe. Eso no es disculpe. A mí, nese. Miren, miren, miren cómo es la situación, compañeras. Por acá, solamente estamos hablando casi medio metro nada más por donde deben de pasar las personas. Aquí. Y han tenido que colocar un poco de cemento aquí a un lado para justamente tener un poco más de espacio. Y ya lo han dejado alzar ellos mismos. Señora, pero hay un buzón de sedapal. Claro. Pero, ¿ah? Hay un buzón de sedapal. ¿Usted va a construir encima del buzón? No, el buzón no, señorita. Esa está la pirca que usted ve del buzón más allá. Usted ve un... Ay, por eso le digo. ¿Usted ha visto un muro? ¿Usted ha visto la pirca? Esa es la muestra. Esa muestra unos poquitos metros. No, más allá está. No, más allá está. No es un poquito metros. No es más allá, señorita. Y dicen, vamos a hacer un poquito más y nunca respeto, señorita. ¿Se va a tumbar eso? Lo van a tumbar. Sí, se va a tumbar. Esto, claro, el Estado. ¿Cómo que quién? ¿Quién le jala? No le jale. No le jale. Le estoy diciendo. Pero mire, usted está que se expone también. ¿Se expone? No, se no lo puede jalar. Ya, ahorita voy. Pero vamos. ¿Qué tiempo? Porque se van a dar la razón a lo que le han llamado. Miren ustedes. John Carlos, por favor, para que la gente pueda ver cuando las personas se quieren retirar, ya la han jalado, como ustedes han visto. Su propia familia la ha jalado y ha podido ocasionar aquí un accidente. Señoras, ¿consciente que ha podido usted caerse por ese jalón? Y no son conscientes de que miren cómo se encuentra en estos momentos. La tierra está mojada y debido a la lluvia también. Y el buzón está justo acá, debajo del camarógrafo, como ustedes pueden observar. Aquí está. Y a punto de caerse un terremoto, un sismo de gran magnitud, esto se cae debajo de la casa, de la casa de la señora. Eso es lo peor de todo. Yo le estoy que explique bien a la señorita, le estoy diciendo que escuche, que escuche, pero a la gente escucha una parte nomás. Le digo que ellos son los que nunca han dejado hacer esto de acá, que se caiga, han seguido pasando con su mes. Hay un movimiento telúrico muy fuerte. Esto cae abajo, ustedes no son los perjudicados. No, el pesazo que está yendo ahí, que no tiene fierro, no tiene nada, va a caer contra la casa. ¿Quién va a responder que ese muro está mal hecho? ¿Quién va a responder? Hay bebés. ¿Quién va a responder por esto? Nunca han dejado ellos hacer, señorita. Nunca han dejado hacer. Esta cuadra es, queremos seguridad para nosotros y seguridad tanto para ellos. Tenemos minusválidos, tenemos personas que se han caído y lo que queremos es protegernos. ¿Por qué? Porque tenemos deslizamientos. Sí, Tiffany. En todo caso el alcalde. Un llamado al alcalde que nos siga apoyando con el cemento, que nos haya apoyado ya con 90, pero necesitamos más apoyo entre cemento, arena y piedra, porque es el compromiso que ha asumido con nosotros. Ok, aquí en realidad es un compromiso de la municipalidad y que se pongan de acuerdo en todo caso, ¿no, compañeras? La municipalidad no puede comprometerse a dar solo material, sino a intentar solucionar este problema que tienen los vecinos, incluso hasta empujándose. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que dice el alcalde de Comas, agradecerte por la información. Y vamos a ir hasta otro punto, terrible lo que nos va a hacer.